Jennifer Pedraza le reclama al presidente Petro la sanidad del gobierno de Benetti y Boris, tras pedido de renuncia del mandatario a César Lordui. El presidente Gustavo Petro pidió este fin de semana en varias publicaciones de su cuenta X la renuncia del presidente del Consejo Nacional Electoral CNE, César Lordui, ante las denuncias en su contra por presunto acoso laboral. Sin embargo, al jefe de Estado le reclamaron coherencia, pues un par de funcionarios de su gobierno han sido denunciados por violencia de género. Por ejemplo, la representante a la Cámara de Dignidad y Compromiso Jennifer Pedraza destacó que el mandatario pide la renuncia de Lordui, pero reclamó por la salida de los dos altos funcionarios. Así es, presidente, respondió la congresista ante el pedido de renuncia del presidente Petro a Lordui en X, y añadió, Y que Jormán Boris y Armando Benetti hablan de su gobierno. Pero no solo esperas a quien le pide al presidente Petro que saque de su cargo a Benetti y a Boris, embajador de Colombia en Tlapao y gerente de RTBC. Por ejemplo, el columnista Ramiro Bejarano opinó en su cuenta de X que si el presidente Petro pide una renuncia de un magistrado al CNE por estar acusado por otra parlamentaria de acoso sexual, se supone que vendrá una purga grande en el gobierno porque son varios y muy importantes los funcionarios, también enredados judicialmente uno que otro por acosado. Benetti, por ejemplo, fue denunciado por su expareja de presuntamente haberle violentado hace unas semanas en Madrid. El caso está siendo investigado por las autoridades y por la misma Cancillería, que no ha presentado mayores avances en las investigaciones internas. Mientras que Boris es señalado de abuso y acoso laboral, incluso fue denunciado de violencia intrafamiliar y económica.